Ver crack, me salió, aleluya, después de 4.495 intentos Y bueno crack, eh, bienvenidos a un nuevo video para que hoy les traigo un video de Free Fire, brother Y bueno crack, hoy les traigo un nuevo video de 3 increíbles bugs que te harán llegar a heroico Te harán mejorar en Free Fire, te harán ser el mejor del Free Fire, ok Son 3 increíbles bugs que vas a aprender hoy con el Wizard, con el Wizard, al menos que ya te lo sepas Si ya te lo sabes, bueno ya que, no, pero bueno, el primer bug crack que te voy a enseñar es el siguiente Este bug sirve para cuando estás looteando, estás haciendo algo, ok Tú simplemente te acuestas, te acuestas en el piso obviamente, y vas a cambiar de arma rápido Y bueno crack, simplemente tienes que poner la arma y poner el botón de correr, como pudiste ver crack Vamos a volverlo a hacer, ok Ok, te acuestas crack y pones el botón de correr crack y de disparar al mismo tiempo Obviamente, tienes que hacer lo mismo tiempo, toca los dos al mismo tiempo Un, eh, una arma y el botón de correr y ya simplemente es eso, el bug Es muy fácil y te va a ayudar muchísimo para cuando estás looteando Cuando estás en el medio de, de algún lugar crack y estás looteando, looteando relajado Y pones y haces el bug, el bug lo puedes hacer crack, eh, es muy fácil, es el más fácil de los tres Entonces crack, este es el primer bug, espero que te haya gustado Y bueno, vamos con el segundo bug, ok Y bueno crack, acabamos de caer, ok, ok, cayó uno aquí, cayó uno aquí Tiene mapa el tesoro brother, tiene mapa el tesoro Porque cuando quiero hacer un pinche bug, no me dejan brother, no me dejan coño Pero pasa por la pinche metana, me están matando brother, me están matando Pasa, 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 vamos, vamos, vamos Pero wey, por aquí no entro, pasa, pasa coño, pero pinche escalera Pinche escalera, no hombre brother, no mames, no mames, Felipe Felipe, agárrame el pipe, agárrame el pipe Lo hace en la otra partida Este bug ya está siendo muy conocido brother, realmente Bueno crack, eh, primero crack, tienen que ponerse aquí, ok Aquí se van a poner aquí Y ustedes crack, lo tienen que hacer es golpear, golpear y bajar, ok Van a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear y se gachan No brother, no me salió bro, no me salió Que va, déjame ver, tienen que dejarlo pulsado, pero golpeándonos Voy bajando, 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 crack No brother, no me salió Una hora después La tercera, la tercera es la vencida, la tercera es la vencida La tercera es la vencida, la tercera es la vencida, brother La tercera es la vencida, la tercera es la vencida La tercera es la vencida, bro, no me sale bro Ya va, me ver No me sale el pinche bug No brother Dos horas después Ok, brother, ya llevo Bastante rato ya haciendo el pinche Buggy, no me quiere salir No me quiere salir, pero bueno, vamos a intentarlo Una vez más, vamos, vamos, vamos Vamos, crack, vamos, crack, que me va a salir Que me va a salir, voy, a que me sale, voy A que me sale, ok, vamos, vamos Vamos Toma, 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 vamos, vamos Que salga el pinche bug, que salga el pinche bug Brother, no mames, no mames Con el pinche bug, vamos, vamos, vamos Pero, brother, este pan, este pinche bug Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron Los carteles Ok, vamos a intentarlo por aquí, crack, vamos a intentarlo por aquí Vamos, 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 crack, ay, brother ¿Por qué no me sale el pinche bug, bro? ¿Por qué no me sale? Uy, brother, me salió Me salió Brother, me salió El bug, no mames No mames Brother, el pinche bug Me salió, brother, por fin, crack Ok, si está grabando, si está grabando Hostia, brother, aquí está Como pueden ver, crack Me acaba de salir el bug Este bug, crack, es demasiado útil Crack, este bug lo pueden usar Obviamente en clasificatoria Que lo va a poder ayudar a subir a heroico Obviamente es una forma fea de llegar a heroico Pero, bueno, para los que Algunos, algunos buscan estos videos De bugs A ver cómo llegar a heroico, ¿no? Con estos pinches bugs Como pudieron ver El pinche bug Si funciona Si es real, brother Como pudieron ver Yo, me tardó Tardé para que me pudiera salir Pero al final Me salió el pinche bug Entonces, crack Bueno, vamos con el último bug Crack A enseñártelo Y vamos a terminar el video ¿Ok? Pa Y bueno, brother Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Ok, el tercer bug Crack El tercer bug Saso Que es el último del video El último bug por hoy Y bueno, vamos a ver Eh... Ok, aquí P90 Ok, escopetita Escopetín Uy, aquí hay uno Aquí hay uno Ay, no, brother No me mates Toma, toma, toma Ok, bro Ok, toma, toma, toma Oh, buena, buena, buena Me dejó poca vida este tío Me dejó poca vida Vamos a ver Ahora lo que nos falta, crack Es conseguir un botiquín, crack Un botiquín Por casualidad No habrá un botiquín por aquí, brother Déjame ver Déjame ver Oh, Dios Oh, Dios Gracias Gracias, Dios Ok, me salió Me salió Me salió Vamos a hacer el bug Antes que me maten Antes que me maten Ya he tratado de hacer esto una vez Y me han matado Eh, bueno, vamos a ver Crack, lo que tienes que hacer, crack Es apretar el botón De saltar de la ventana Ese botón Y la cura Tienes que hacerlo ¿Vieron cómo me salió, brother? ¿Vieron cómo me salió? Vamos a volverlo a hacer Vamos a volverlo a hacer Tienes que darle Ok ¿Vieron cómo me salió, brother? ¿Vieron cómo me salió? Ok, bro Vamos a volver a intentarlo Para que vean Vamos a volver a hacerlo Ok, vamos Ok, miren Le dan al botón de De curas Y al de saltar Ok, bro Ok, bro No me salió No me salió Otra vez, otra vez Otra vez, bro No, 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 brother ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Lo acabo de hacer dos veces seguidas Vamos, otra vez Otra vez Ok, esta vez Y esta vez Y esta vez Y lo prometo Lo prometo que me sale Lo prometo Bro, bro, bro Bro, ¿qué pasa? Ok, otra vez Otra vez Ahí va Ok, ahí me salió ¿Vieron? Simplemente, crack Lo que tienen que hacer Es apretar el botón De la venda Y el de Cuando vas a saltar una ventana El botón de saltar Se te cambia Como para saltar la ventana Obviamente Y lo apretan los dos Al mismo tiempo Y ya es todo, brother Es todo lo que tienen que hacer Super fácil el bug Super fácil Los tres bugs Muy sencillos Creo que cualquier persona Lo puede hacer El más difícil fue Creo que el segundo Pero igual, brother Ya saben, cracks Tienen que comentar En este video Que les gustó Los bugs Que les encantó Que obviamente Estoy haciendo Un sorteo De mil diamantes Crack Lo que tienes que hacer Es comentar ahí abajo Cualquier cosa A la que se te ocurra Y comentar Hashtag Participo Participo, ok Es todo lo que tienes que hacer Para ganarte Los mil diamanticos Que estoy sorteando Y más de nada, brother Te dejo unos enlaces Allá en la descripción Para que entres A dos páginas Una para conseguir Diamantes gratis En Free Fire Simplemente siguiendo Los pasos Que te dice La pinche página Otra para ganar Pasas alites gratis Simplemente Sigue los pasos Que te dejan Las páginas Y más de nada, brother Espero que te haya gustado El video Nos veremos Hasta un próximo video Adiós Amigos Guau Tax1 Amigos Ulte Amigos Avéia Mujus Apocalipsis Amigos 35 Amigos